Y en esta noche de los mejores de los famiempresarios de Interactuar, estoy con Julio César Estrepo de Globo Continental que nos va a contar, Julio César, esa historia de emprendimiento que además hoy tuvo doble nominación. Juan Carlos, buenas noches hombre, muchas gracias. Sí, doble nominación, gracias a Dios, gracias Interactuar, esta empresa ha podido salir adelante, somos una empresa joven colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de expresión social, todo lo que tiene que ver en la industria del regalo. Somos una empresa que fabrica globos metalizados, cojines, tenemos un canal de distribución de 400 clientes a nivel nacional y exportamos a dos países por América. Julio César, ¿cuál es la diferenciación de la compañía para no estar ahí en ese mar rojo de los competidores? ¿Cuál es esa principal diferencia? Nosotros siempre tratamos de transmitir, Juan Carlos, emociones, nosotros vendemos y fabricamos sentimientos, cada que le llegamos a nuestros clientes le llegamos con un valor diferenciador, siempre tratamos de que ese producto cada que llegue al punto de venta, llegue con una dosis de amor importante para que se pueda comercializar. Julio César, la esencia de este programa de negocios en tu mundo es compartir esos aprendizajes que ya han tenido los empresarios y que los podamos llevar a otros que también quieren convertir esos sueños en realidad. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes que usted ha tenido desde el Globo Continental? Mira, nosotros con Interactuar hemos crecido inmensamente porque ellos nos han dado la parte de comercialización, costos, mercadeo, mucha administración y el mayor consejo que yo le puedo dar a las personas que quieren emprender es que siempre, siempre, siempre traten de perseverar, nunca desistan de los proyectos que se pueden, se puede construir país en Colombia, Juan Carlos. Julio César, ¿alguna gran satisfacción que usted recuerde como empresario? Obviamente, además de esta noche que obviamente pasa a ser muy memorable. Cada que nosotros llegamos a nuestros clientes y podemos volver a entregarles un nuevo pedido, la postventa para mí es una adrenalina constante. Cada que abrimos un nuevo mercado, un nuevo canal, abrimos un nuevo país, eso nos llena de satisfacción, eso es como una adrenalina siempre que le inyectamos a la empresa. Julio César y lo que tiene que ver con las dificultades, a ver, vamos a contar porque a veces todo emprendedor tiene momentos difíciles, momentos a veces de inclusive lágrimas, pero siempre, si uno está perseverante, sale adelante. ¿Qué momento recuerda de esos momentos tristes? La parte cuando empezamos, hombre, empezamos sin capital y teníamos muchas ganas, muchas ganas de poder salir adelante, teníamos la proyección, queríamos ampliar el canal de distribución, pero siempre la frustración era que, número uno, no había capacitación y, número dos, no teníamos mucho efectivo y ahí fue donde acogimos a Interactuaris y ellos nos ayudaron demasiado en la parte de capital y capital humano también. Bueno, consejos desde la parte administrativa para que una empresa, sobre todo los emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países, que quieren administrar muy bien sus empresas, ¿usted qué les diría? Número uno, Juan Carlos, la organización. Uno tiene que ser muy organizado, estar muy bien proyectado dónde estamos y dónde queremos llegar y siempre tratar de mirar que la empresa es una constante lucha y una perseverancia inmensamente profunda. Bueno, y en el caso del personal, el equipo, ¿qué nos puede contar de su equipo de trabajo? Tenemos un equipo maravilloso, tenemos, en este momento somos 12 personas dentro de la planta y tenemos 10 talleres, estamos practicando la inclusión social en los talleres en el municipio de Bello, tenemos 8 asesores comerciales a nivel país y 2 distribuidores por fuera. Es un gran equipo hermano, muy, muy, muy gran equipo. Hay un pilar, Julio César, muy importante en el tema del emprendimiento que tiene que ver con el mercadeo, con el darse a conocer, con que mi producto, mi servicio, mi empresa, la gente la conozca. En esa parte, ¿cómo lo han venido manejando? Estamos en este momento en la actualidad manejando redes sociales, estamos incrementando la parte de la tienda online, tenemos Instagram, tenemos Facebook y todos nuestros asesores están en cada punto de venta, en cada ciudad, tratando de transmitir nuestra empresa para poder venderla de la mejor manera. Bueno, yo creo que finalmente es importante que usted nos regale unos dos o tres consejos así para los emprendedores que nos ven en diferentes países. El primer consejo para mí es que siempre hay que luchar por los sueños, el segundo es ser muy organizados y el tercero hay que insistir, persistir y nunca desistir. Julio César, felicitaciones en esta noche de los mejores de FAMI Empresarios de Interactuar por ser uno de los ganadores. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial hoy desde el Teatro Metropolitano en la ciudad de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!